¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Margin Pozo. Gracias por su fiel sintonía. Bienvenidos a esta edición especial que forma parte de la campaña informativa de Vox TV. Prevenir hashtag está en tus manos. También saludamos a quienes nos sintonizan a través de las redes sociales. Aparecemos como Vox TV. Pueden comentar y compartir nuestras publicaciones. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante. Se trata sobre las medidas de iglesias ante la pandemia. Y tengo el privilegio de conversar el día de hoy con el pastor Roberto Rojas, quien es secretario general de las Asambleas de Dios. Y también nos acompaña el padre Leonel Alfaro, quien es parte de la Comisión de Comunicación de la Arquidiócesis de Managua. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría que empecemos hablando precisamente sobre esto. ¿Cuáles son las medidas que están tomando tanto en la iglesia católica como en las iglesias evangélicas para preservar la vida igual de los creyentes en Dios? Bienvenidos. Empezamos con el padre Leonel. Hola Margin. Te agradezco de todo corazón la invitación. Como bien mencionaba, es una temática bastante importante abordar, sobre todo porque nuestros templos están cargados de fieles, ¿verdad? Y tenemos la oportunidad de poder dar asistencia espiritual. Evidentemente, desde que se dio el brote de esta pandemia, la iglesia en un acto de responsabilidad y sabiendo que lo que prioriza es la vida humana, ha decidido tomar medidas bastante considerables, entre ellas el distanciamiento social, ¿verdad? Dentro del templo, en algunas ocasiones suspender las celebraciones litúrgicas presenciales en los templos, el uso también de estos artículos de limpieza en los templos y, en algunos casos, cerrar por completo los templos, pero sin dejar de celebrar los sacramentos. Esto lo ha tenido muy presente la iglesia a nivel universal, pero también la iglesia a nivel local, los señores obispos de la conferencia episcopal han hecho el llamado a tener este cuidado de la salud, ¿verdad? Y nosotros como iglesia arquidiocesana, evidentemente, también lo tenemos muy presente. El señor arzobispo, el señor carnal Eupoldo José, ha tomado la decisión también de dejar a discreción y a prudencia de cada realidad parroquial en la celebración o la presencia de los fieles. Gracias, padre. Me gustaría ahora que también nos hable el pastor sobre las medidas que están tomando en las iglesias evangélicas, igual, para preservar la vida de quienes asisten y a pedirle a Dios, a orarle a Dios por sus vidas, por sanidad. Igual hemos tratado de seguir las directrices que la OMS ha orientado para el mundo y, por supuesto, creo que las iglesias han acatado esas orientaciones, distanciamiento, lavado de manos. Y a esta altura, ya nosotros vamos en la segunda semana, que las asambleas de Dios, que es la expresión evangélica con más incidencia a nivel nacional, ha suspendido totalmente las actividades presenciales en los templos. Por supuesto, la dinámica de la iglesia es permanecer en oración, clamando a Dios, hemos orientado que las familias igualmente mantengan la comunión y también hay una comunicación constante entre los pastores nacionales de la iglesia a través de las redes sociales y está teniendo un excelente impacto. Igualmente, las iglesias locales están haciendo lo mismo comunicándose con la membresía, orando, clamando, intercediendo y de esa forma mantenemos la comunicación permanente. Excelente. Si bien ahora las redes sociales y las diferentes plataformas digitales han ayudado muchísimo para estar en contacto, en el caso de ustedes, llevar la palabra de Dios a diferentes o a muchos hogares en nuestro país, en este sentido me gustaría preguntarle al Padre Lionel, imagino que muchas personas igual piden oración. ¿Te han tenido la oportunidad, Padre, de asistir a alguna vivienda a orar por enfermos? Sí, de hecho nosotros siempre estamos prestos a la solicitud que se nos haga de poder visitar a los enfermos, lo hemos hecho con todas las medidas también que nosotros como sacerdote debemos tomar, de ir a los hospitales, de ir a los hogares. Hemos estado también en exequias, cuerpos presentes, hemos estado también asistiendo a los cementerios y con casos particulares de COVID-19. Pues la verdad que nosotros siempre estamos prestos a la solicitud que se nos haga, porque es la misión nuestra, la misión de la iglesia poder asistir a estas realidades y un momento tan doloroso y sensible como es la partida de un ser querido de una situación que nos apremia a todos. Pastor, ¿en caso de ustedes? Igualmente, igualmente. Nosotros tenemos la disposición constante, permanente de asistir al que nos llame, nos necesite y gracias al Señor esa conexión la mantenemos siempre. La mantenemos siempre aún cuando no hay una crisis sanitaria como la que vivimos actualmente. Entonces, creo que lo que estamos haciendo es siguiendo esa dinámica de la iglesia, pues atendiendo al llamado y por supuesto que la situación es muy crítica y en este caso es más urgente el poder estar conectado con el pueblo. Así es. Antes de irnos a la pausa comercial, me gustaría que el Padre Lionel y luego después del corte también se la daré al Pastor, nos dé una palabra o palabras de aliento para toda nuestra audiencia, una palabra de fortaleza y de fe en Dios. Bien, quisiera hacer mía las palabras del Papa Francisco en torno también a este ambiente que se vive y que brindó para un viernes dentro de la Pascua. Evidentemente, estamos llamados a sentirnos en una sola barca y es en la barca de Jesucristo, sabiendo que aún cuando la tormenta golpea todo, no es toda nuestra realidad, golpea a la humanidad, golpea y nos causa también pánico, nos causa temor y también se abruma nuestro corazón. Jesús siempre está en la barca. Es el mensaje que nosotros también hemos de predicar, el mensaje donde Jesús, aunque pareciera que no está, está porque está precisamente conduciendo la barca y en la barca de la humanidad cabemos todos. Es momento para nosotros vernos como hermanos y vernos que nos une un solo sentimiento y es el amor a la vida y el amor a aquel que concede la vida, que es el mismo Dios. Gracias, Padre Lionel Alfaro y el Pastor Roberto Rojas por acompañarnos en esta primera parte de este programa especial. Hacemos una pausa comercial, volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial hablando el día de hoy sobre medidas de iglesias ante la pandemia. Estamos conversando con el Pastor Roberto Rojas y el Padre Lionel Alfaro. Gracias por continuar con nosotros. Antes de la pausa comercial, el Padre Lionel daba unas palabras. Me gustaría que ahora, Pastor, sea usted quien nos dé un mensaje para todos aquellos que estamos en este momento pensando en que puede ocurrir algo malo, pero la fe en Dios, hay que tenemos que estarla presente, no quitar la mirada en Él para que sea Él quien quite todos esos temores. El apóstol San Pablo es uno de esos exponentes de la Escritura que nos desafía a confiar en el Señor. La oración en realidad es, ha sido y será siempre un aliado permanente de los seres humanos, de los creyentes. Y el apóstol dijo en una ocasión, oren sin cesar. La oración entonces para nosotros es vital para enfrentar esta y cualquier circunstancia adversa en la vida. Así que creo que este es un momento oportuno para que de forma individual, a nivel de la familia, a nivel de toda la nación, volvamos la mirada a Dios. En realidad, nosotros deberíamos de amar y buscar de Dios siempre. Pero como la tendencia humana es esa, ¿verdad? De pronto, cuando todo está tranquilo, cuando no hay muchas dificultades, entonces la tendencia nuestra es a vivir la vida un poco desvinculada de la fe. Pero creo que en este momento tenemos una oportunidad maravillosa de poder activar esos tiempos de oración, de búsqueda, de lectura de la palabra de Dios. Y creo que eso será un gran aliciente para nuestra vida. Una manera de leer este mal, porque la oración no es un paliativo. La oración no es un asunto que nos ayuda psicológicamente. Por supuesto que lo hace, pero es que la oración es el medio a través del cual nosotros podemos tener comunión con Dios y en efecto podemos fortalecernos y a la vez activar la fe y poder repeler todo este mal que nos está asediando a todos. Gracias, Pastor. Si bien Padre Lionel mencionaba en el bloque anterior que los templos están cerrados, pero si alguien quiere ir a la iglesia a orar, ¿está permitido o no se permite el ingreso del todo? No, no, por supuesto. Una de las expresiones que ocupó el señor Cardenal Leopoldo José cuando emitió un comunicado dando orientaciones para esta nueva situación que nos apremia, era la disposición de no cerrar los templos. Los templos son lugares de oración, los templos son lugares de encuentro. Si alguien quiere venir a asistir a alguna de nuestras parroquias, de nuestras iglesias, nuestras capillas del Santísimo, donde creemos firmemente que está Jesús, pues lo puede hacer. Y lo vemos también en la realidad de cada uno de nuestros sacerdotes que lo exponen. Dicen, aquí los hermanos siguen asistiendo, asisten también a los templos. Evidentemente, solos, de manera esporádica, pero que necesitan ese espacio para encontrar recogimiento, para encontrar también consuelo y para exponer sus necesidades. Los templos verdaderamente no se han cerrado y la iglesia se sigue prestando o presentando como samaritana. Pastor, ¿en el caso de las iglesias evangélicas están cerrados del todo o igual se puede llegar a orar? Bueno, estábamos preguntando al pastor que si también ellos están permitiendo que las personas lleguen a orar. En este caso, bueno, el pastor le preguntaba que si se permite el ingreso para poder llegar a orar a la iglesia. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, evidentemente nosotros también tenemos que ser consecuentes con el llamado que hemos hecho a la responsabilidad. Así que dentro de nuestros templos ya hemos asignado también por disposición del señor Cardenal el seminario para aquel sacerdote que también está presentando síntomas. Hemos tenido el caso ya de uno de nuestros hermanos que se presentó como sospechoso de COVID-19. Entonces, lo que se hizo con él fue tomar la medida de aislarlo en una casa de formación bajo la guía y el cuido de unas religiosas siempre con la supervisión médica. Entonces, cualquiera de nosotros que pueda presentar este tipo de síntomas y este tipo de reacciones pues también tiene la oportunidad de aislarse, ¿verdad? Y de también tener el cuido y asistencia médica, el monitoreo necesario para poder hacerle frente a esto. No sé si ya tenemos al pastor para que igual pueda conversar con nosotros, pastor. Estamos listo. Pastor, le preguntaba sobre igual antes de la intervención del padre Lionel si ustedes igual están permitiendo que las personas lleguen a orar a la iglesia. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay un poquito de diferencia entre la dinámica de la iglesia evangélica y la iglesia católica en el sentido de que hay más autonomía en las iglesias locales. Pero en general los templos están abiertos. Y hay muchas congregaciones que igual tienen actividades menos rigurosas que en condiciones normales, pero están teniendo actividades. En el caso general de la asamblea, como les digo, hubo una cesación de reunirse, pero los templos están abiertos y los pastores están disponibles 24 horas, los 7 días de la semana, atendiendo al llamado de cualquier hermano de la iglesia o cualquier persona en la comunidad para poder asistirles en lo que la gente requiere o demanda. Por supuesto, siguiendo todos los protocolos que se establecen para prevenir cualquier contagio. Ustedes a nivel interno, ¿qué otras medidas están tomando en cuenta? Pastor, el padre Lionel nos compartía que ellos igual tienen un espacio en caso de que algún padre se contagie del COVID-19. Ustedes también como pastor, como asambleas de Dios, ¿tienen esa organización para poder ayudarse en caso de que algún pastor, Dios no lo quiera, presentará síntomas? Sí, sí, por supuesto. A nivel de todo el país, cuando se suscitan situaciones como esta, y realmente no solo con pastores, sino con la congregación en general, igual tratamos de atenderles de la mejor forma posible. Hay una red de médicos a nivel nacional que están a la disposición. En algunos casos los hermanos atienden o asisten al sistema público de salud y en la mayoría de los casos han sido atendidos de buena forma y en otros casos nos valemos de médicos de las iglesias para poder atenderlos y gracias al Señor hemos podido asistirlos en la medida de lo posible a ellos. Gracias, pastor. Gracias, igual al padre. Hacemos nuevamente una pausa comercial. Regresemos hablando sobre medidas de iglesias ante la pandemia. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial hablando sobre medidas de iglesias ante la pandemia. Estamos conversando con el pastor Roberto Rojas y el padre Leonel Alfaro. En este bloque me gustaría tanto que el padre como el pastor puedan compartirnos a como lo hicieron también en bloques anteriores, esas palabras de aliento, hablaban de la importancia de la oración, de la comunión con Dios. Por ejemplo, en los hogares, ¿hay algunos versículos bíblicos que nos puedan compartir, que podamos igual leer en familia? Empecemos con el padre. Sí, así como brindar una fórmula, verdad, para orar a la luz de la palabra, no podríamos nosotros como limitar la Sagrada Escritura, porque la Sagrada Escritura como tal nos dice mucho, ¿no? Y nos habla cada versículo, cada mensaje es una luz para un momento como el que vivimos. Recordando que la Sagrada Escritura contiene la historia de un pueblo que le toca atravesar distintas situaciones adversas como exilio, como hambre, como enfermedad, como peste. Entonces, es también configurarse con esa historia que es luz para todas las historias. Eso también lo dice el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que este domingo celebrábamos. Pues es aprender a encontrar ese análisis, ¿verdad? O mejor dicho, esa analogía entre la historia de un pueblo que también le tocó atravesar diversas situaciones adversas, situaciones de mucho dolor con nuestra propia vida. Y en medio de esa historia donde está impregnado el dolor, está impregnada también las situaciones adversas, pues descubren la presencia de Dios. Es aprender a descubrir entonces en nuestra situación actual y en nuestra vida cotidiana y en este momento o en este contexto, la presencia de Dios. Hago mío el Salmo 91. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Y es precisamente eso, es la oración de alguien, del salmista, del orante, que se descubre que en medio de la noche oscura que uno pueda atravesar está la presencia de Dios. Y ese es uno de los mensajes que también quisiera brindar en este espacio que me están permitiendo. Al amparo del Altísimo no temo el espanto nocturno. Gracias, Padre. Pastor, ¿le gustaría compartir algún versículo bíblico con nosotros? Por supuesto. La Biblia tiene, como dijo el Padre, en la Biblia toda es la palabra de Dios. Y cuando uno va a la Escritura con el fin de que Dios le hable a uno, uno siempre encuentra en la palabra de Dios. Bueno, estamos teniendo problemas con el audio del pastor. En cuanto podamos contactarnos con él, igual nos gustaría que nos pueda compartir este versículo bíblico que tanto necesitamos en este momento de la palabra de Dios. Padre, usted mencionaba sobre lo que nosotros igual podemos hacer en familia. Me gustaría que igual nos pueda orientar. Cuando nos levantamos siempre le damos gracias a Dios, igual al acostarnos. Pero en cualquier momento podemos hacerlo. Darle gracias a Dios. Estar cerca de Dios ahorita es muy importante, sobre todo para vencer el miedo. ¿Por qué sentimos miedo, Padre, a veces? Porque es parte de nuestra naturaleza humana también el miedo. O sea, cuando nos sentimos amenazados, cuando nuestra seguridad se ve también amenazada, lo primero que brota en el corazón humano es el miedo. Y quisiera aprovechar, Martín, la oportunidad que me das para hablar también de que esto es un tiempo de gracia. Contrario a lo que se puede pensar y la manera de cómo ver las cosas, este también es un tiempo de gracia. Porque aprendemos a, como mencionaba el pastor, a redirigir el corazón a Dios y saber de que al final no son las cosas materiales, no es el dinero, no son las seguridades pasajeras y superfluas las que nos van a dar el sosiego que necesitamos, sino es la presencia de Dios. Y vuelvo a hacer referencia al pueblo de Israel. El pueblo de Israel sacado de la esclavitud, llevado al desierto y en el desierto descubre que Dios es su única seguridad. Entonces, en estos momentos de angustia, el mensaje principal es aprender a poner la mirada en Dios, en aquel que ha decidido crearnos y que nuestra única seguridad puede ser en la mañana, al levantarnos, al mediodía, en nuestro recorrido, en nuestro trabajo y al final al acostarnos. Esto también nos ha llevado a nosotros como iglesia a reinventarnos. Nosotros como iglesia estamos también despertando la creatividad pastoral, porque para nada ningún sector estaba preparado para una situación como esta, pero nos ha permitido discursionar en estos espacios como el que ahorita estamos ocupando para llevar un mensaje. Gracias, Padre. Ya tenemos al pastor. Pastor. Le decía que... Gracias, Margin. Le decía que en el Salmo 23, el Salmo del pastor, y ahí Dios se erige como pastor de nosotros, los seres humanos. Y el salmista, salmista, un rey, que a la vez fue pastor de ovejas, él dice, Jehová es mi pastor. Usa la figura esa del pastor de las ovejas, de los animalitos del campo. Y él dice, nada me faltará a Dios. En realidad, Dios, Jehová, Dios, no es Dios o pastor solamente de David, es de todos los seres humanos, que le permiten a él cuidar de su vida. Por lo tanto, creo que tenemos nosotros la fortuna, la dicha, de poder ir a la palabra de Dios. Y me encanta esta declaración del apóstol San Pablo, cuando dijo en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La ausencia de la palabra de Dios en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestros corazones, nos deja a nosotros al desamparo. Al desamparo, porque en realidad, la circunstancia actual, la gente tiene mucho temor, y algunos no van al templo. Uno, porque en este caso que le mencioné, por una medida preventiva, se les ha pedido a los hermanos que no se congreguen y que hagan la práctica en sus propios hogares. Y entonces, pronto, surge como una crisis, porque no estamos acostumbrados a eso. Nunca antes algo parecido había ocurrido. Pero creo que esto es lo bueno, como dijo el Padre. La fe no es estática. La fe es dinámica. Y aquí tenemos que aprender a nosotros que nuestra relación con Dios trasciende a las cuatro paredes. Nuestra relación con Dios trasciende a ver al pastor al frente. Nuestra fe debe ser una fe viva, anclada en la palabra de Dios. Y el apóstol lo establece de esa manera. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Así que creo que esta es una oportunidad de oro que tenemos para volver a la Escritura, permitir que Dios nos hable y dinamizar nuestra fe, no solamente para nosotros, porque de pronto hay otros que están en condiciones más complicadas que nosotros. Entonces, podremos llevarle una palabra de esperanza entre ellos, interceder por ellos, clamar por ellos, para que al final se tienda un manto de bendición en nuestras comunidades también. Amén, amén. Siempre estar igual en constante ayuno y oración. Quiero agradecer muchísimo la participación del pastor Roberto Rojas, quien es secretario general de las Asambleas de Dios, y también al padre Leónel Alfaro, quien es parte de la Comisión de Comunicación de la Arquidiócesis de Managua. Gracias por acompañarnos. Gracias a vos por la invitación. Gracias. Gracias a ustedes y gracias también a usted que está pendiente de todo lo que transmitimos en VoxTV, el canal del Orgullo Nicaragüense. Me quiero despedir igual con otro versículo bíblico. Si usted sale de su casa y tiene mucho temor, a mí me funciona muchísimo cuando siempre leo o si no repito José 1.9 que dice no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Hay que creer, hay que tener fe, estar cerca de Dios ahorita es muy importante. De esta forma finalizamos esta edición. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!